En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, misioneros. Fieles todos, universo entero, paz y bien. Rezamos el Rosario a Santa María. Meditamos los misterios de la vida de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en toda su primera parte, más de mil páginas, nos enseña lo que es el contenido de la fe y lo va desgranando. Los misterios del Rosario no los inventamos nosotros. Están ahí, en la fe, en la vida de Cristo, para que nosotros aprendamos, nosotros confiemos. La Iglesia sienta la esperanza y el mundo. En este día de oración, hacemos oración con el Rosario por las misiones y los misioneros. Invocamos sobre nosotros la venida del Espíritu. Comenzamos haciendo esta oración de San Juan Pablo II a Nuestra Señora del Amor Hermoso. Salve, oh Madre, Reina del Mundo. Tú eres la Madre del Amor Hermoso. Tú eres la Madre de Jesús, fuente de toda gracia, el perfume de toda virtud, el espejo de toda pureza. Tú eres la alegría en el llanto, victoria en la batalla, esperanza en la muerte. Como dulce sabor, tu nombre en nuestra boca, como suave armonía en nuestros oídos, como embriaguez en nuestro corazón. Tú eres la felicidad de los que sufren, la corona de los mártires, la belleza de las vírgenes. Te suplicamos que nos guíes, después de este destierro, a la posesión del Hijo, Jesús. Amén. Primer misterio. La triunfante resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Que esta fuerza de la resurrección anime a los misioneros, a los evangelizadores, a los campos de misión, a los pobres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndenos y amparanos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. Hoy de modo especial recordamos a las misiones y a los misioneros. Los misioneros, las misioneras, tanto religiosos, sacerdotes, laicos, no son héroes, son creyentes, evangelizadores, animados por la fuerza del Espíritu. Y ahí tenemos que estar todos, con la oración, el ejemplo y la limosna. Una buena noticia que he escuchado hoy, que es para toda la Iglesia, es esta. Van a beatificar a una de las fundadoras de las obras misioneras, pontificias. Una mujer, Paulina Yaricot, laica, francesa, que vive en el siglo XIX, que tiene una gracia y dice, yo, ¿cómo me consagro? ¿Qué hago en la Iglesia? Y como una laica, llama a un grupo y ella recogerá, y ella rezará, y las limosnas y la oración y las noticias lo extiende. Esto es trabajar por las misiones. Los misioneros, sabemos de casos y de cosas, hay peligros, hay dificultades y hay enfermos. Cuando enferma un misionero, cuando sufre, tenemos que apoyarlo desde todos los ángulos. Es la Iglesia la que está evangelizando. Segundo misterio, por las misiones y los misioneros, por todos los laicos, que son apóstoles, evangelizadores. Hacemos el segundo misterio, la ascensión del Señor a los cielos. Lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. El Señor tiene una nueva presencia, no se ha marchado, está en los sacramentos, está en la Iglesia evangelizadora, está Él aquí, en su espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de piedad y misericordia, defiéndonos y ampáranos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. Los misterios gloriosos. Nosotros esperamos la gloria del Señor. Bendecimos al Padre por la gloria del Hijo. Bendecimos con el Espíritu Santo. Damos gloria y alabanza a nuestro Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Pero este misterio está actuado en toda la vida de Cristo, en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta, donde nos enriquece, con este sometimiento, en su palabra que purifica a los oyentes, en sus curaciones y exorcismos, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección, por medio de la cual nos justifica. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Aquí colocamos hoy a las misiones y a los misioneros, a los apóstoles, a los laicos, a todos los que anuncian el Evangelio. Hoy, de modo especial, pedimos por las misiones y los misioneros. voy a nombrar lugares Uganda, Kenia, Zimbabue, Brasil, Filipinas, Chile, Argentina, Tierra Santa, donde ya han abierto la Basílica de Belén, allí los franciscanos, pero no solamente franciscanos, todos apóstoles, todos misioneros. Rezamos, meditando, glorificando, invocando la venida del Espíritu Santo. Venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima. Como el Padre me envió, así os envío yo. La fuerza del Espíritu nos mueve. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, defiéndenos y amparanos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. El Papa Francisco, hoy, en la catequesis que tiene los miércoles, ha hablado sobre la oración. La oración como cadena de vida, como jardín como jardín que da buen perfume, que da vida constantemente en la familia, en cada corazón, en la sociedad. orar es querer a un pueblo, es ayudar a la humanidad, es evangelizar. Hoy nosotros rezamos y pedimos por las misiones y los misioneros. y cuenta el Papa y dice a un niño le enseñaron a rezar. Qué lástima que hoy no se les enseñe ni a decir el Padre Nuestro ni a hacer la señal de la cruz. Pues bueno, un niño aprendió en su casa de sus padres y de la abuela a rezar. Pasó tiempo, tuvo crisis, pero volvió otra vez a aquella oración. Me ayuda ahora para volver a la paz, para volver a la caridad, a rehacer el mundo, a rehacer mi familia. Qué gran misión enseñar a rezar a los niños. Desde que nacen, antes de nacer, ya rezar con ellos y por ellos y ahora ya en todo su proceso enseñarles a rezar. Con Santa María meditamos los misterios de la vida de Cristo. La asunción de Nuestra Señora, el cuarto misterio glorioso. El Señor ha mirado la humillación de su esclava por los misioneros que están siendo perseguidos, que están siendo desechados por ellos, por los que sufren tanto hasta llegar al martirio. Misiones y misioneros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena aires de gracia al Señor y es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia al Señor y es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia al Señor y es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia al Señor y es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia al Señor y es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia al Señor y es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia al Señor y es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia al Señor y es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de piedad y misericordia. Defiéndenos y amparanos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. Estamos con las misiones y los misioneros. No olvidamos la epidemia, no olvidamos a los pobres, la necesidad de justicia, pero hoy queremos crear un grupo, una misión de apóstoles que rezan unidos que rezan unidos por las misiones y los misioneros. En la catequesis del Papa, hoy, dice él, subsiste la impresión de que la oración es el dique de contención, el refugio del hombre frente a la ola llena de mal que crece en el mundo. Es importante pedir por nosotros mismos y pedir por todos. Es importante rezar, Señor, por favor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones, sálvame de todo lo que es yo mismo. La oración, cuando es auténtica, libera de cualquier instinto de violencia y es una mirada dirigida a Dios. La oración cultiva jardines de renacimiento en lugares donde el odio del hombre ha sido capaz de extender el desierto. Nuestra oración, quinto misterio, acordándonos de Kenia, de la India, de Brasil, de México, de Chile, de Bolivia, Mozambique, sin olvidar a ninguno, aunque citemos a alguien o a algunos misioneros más conocidos, tierras desde donde hemos recibido correspondencia, cartas, visitas, personas. Pedimos la coronación de la Virgen, reina y madre de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de piedad, y misericordia. Defiéndenos y amparanos de todos los males, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen gloriosa y bendita. Me acuerdo de Nicaragua, cómo no, si hay personas ahí, conocidas. Me acuerdo de Brasil, si San Pedro de Alcántara es patrono de Brasil, y Petrópolis significa la ciudad de Pedro. Rezamos por todos los misioneros, por el universo entero. Nuestra oración tiene que ser universal, como la redención de Cristo es para todos, para bien de todos, como la presencia de María es un don y regalo de todos. En pocas palabras, seguir rezando con las misiones, con los misioneros, por ellos, y enseñar a rezar desde el inicio a los niños, la infancia, y saber, saber que el Señor está con nosotros, nos envía el Espíritu. Rezamos por el Papa. Invocamos a Santa María, y por los enfermos, y por los cristianos, y por la Iglesia. Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las vírgenes, Madre de Cristo, auxilio de los cristianos, fortaleza de los débiles, refugio de los pecadores, Madre de la Iglesia, Madre de la Orden Franciscana, Madre de todos los pobres. Y una noticia, el Papa, este sábado próximo, dirigirá la recitación del Rosario a nivel mundial por las víctimas de la pandemia. Será una transmisión para el mundo entero, y unirá a todos los santuarios marianos del mundo, desde Lourdes a Luján, a partir de las 17.30, desde la Gruta de Lourdes en los jardines del Vaticano. Es para evangelizar, es para pedir por todos. Hoy en España nos han dicho un minuto de silencio. Bien, un minuto. Silencio para llenarlo de oración, de respeto, de comunión, de amor a los demás, de justicia y de paz. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen, gloriosa y bendita. Ave María Purísima, sin pecado concebida, desde el Santuario de San Pedro de Alcántara, franciscano del siglo XVI, en Arenas de San Pedro, Ávila, España, paz y bien, misiones y misioneros, todos evangelizadores, por la fuerza del Espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!